¡Gracias! 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 Con la llegada de las nuevas aulas, mucho mejor, muy bien implementadas, con todo el mobiliario adecuado, hasta tenemos todo lo que es proyectores multimedia, equipo de sonido, muy bueno, muy buena la implementación, que se nos ha dado. Bueno, todos estamos bien felices de que también nos hayan tocado estas aulas. A todos les agrada esta manera de aprender, porque es mucho más práctico para nosotros. Bueno, ha sido un gran apoyo en nuestra educación, ya que nos ayuda mucho a aprender mejor cada tema en los distintos cursos. El impacto es positivo, ya que esto nos ha permitido que los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente mucho más adecuado para la educación. Antes, como le explicaba, acá habían 12 aulas prefabricadas, totalmente inadecuadas para hacer clases. Techos de calamina, paredes rotas, y dada nuestra población estudiantil, que tenemos más de 1.700 alumnos, han sido beneficiados considerablemente. Los resultados de los aprendizajes cada vez están mejor. Y yo creo que uno de los factores ha sido estas aulas nuevas que nos ha apoyado PRONED. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero. Gracias por ver el video.